El fundador del movimiento Unión Libertaria Demócrata, Carlos Urcullo, agrega que en Nicaragua es necesaria la unidad y que debe estar integrada por diferentes sectores. Debe integrarlo de diferentes regiones, diferentes edades, nada que porque yo estuve en una trinchera, que porque mi hermano murió o porque yo le lleve agua a fulano, no, no, todo eso para nosotros tienen que ir jóvenes, mujeres, hombres, médicos que fueron corridos de los hospitales del MinSA. Esos son de los primeritos que yo metería en un nuevo gobierno. Y lo que son los jóvenes que fueron prisioneros políticos es mi opinión libertaria que en un próximo gobierno nosotros promover que todos los jóvenes que fueron presos políticos sean vistos como héroes y que se les reconozca de qué manera, bueno, darles trabajo en el Estado, según sus capacidades. Dos opciones, o una, trabajo en el Estado o darles beca dentro de Nicaragua o fuera de Nicaragua. Es lo menos que podemos hacer. Y en los casos en que sus propiedades fueron afectadas o sus negocios, el Estado indemnizarlos. Ese es el proyecto que los libertarios queremos aportar para un nuevo gobierno. Urcullo manifestó que dentro de este movimiento están promoviendo la unidad y que estos pretenden convertirse en partidos políticos. Nosotros esto lo vimos venir desde el año pasado, desde el 2019. Algunos analistas habían previsto que para finales máximo 2018, diciembre. Y otros dijeron septiembre, octubre y fueron fallando. Después dijeron enero. Entonces, después de diciembre, nosotros los libertarios decidimos seguir pasos más adelante. Como los libertarios teníamos el foro, entonces planeamos un foro, invitamos más o menos a 100 líderes y propusimos al terminar el foro de que era imprescindible crear una federación para poder reunir a gente de diferentes pensamientos, culturas y diferentes regiones del país. Solo mediante una federación. Eso se hizo de forma voluntaria. Firmaron poniendo su nombre, su teléfono. Y así dábamos paso a la creación de un tercer bloque. Noticias 12, Darlene Tellez.